Grupo Maravilla Si el amor se pudiera pintar, como se pinta la rosa Sería la cosa más hermosa, nunca te podría olvidar Porque el amor que hay entre tú y yo, nunca se olvidaría Y ningún pintor podría, en cualquier tela de azar Porque el amor que hay entre tú y yo, nunca se pintaría Y las estrellas, estrellas de amor, nadie dibujaría Porque el amor que hay entre tú y yo, nunca se pintaría Y las estrellas, estrellas de amor, nadie dibujaría Música Si el amor se pudiera pintar, como se pinta la rosa Sería la cosa más hermosa, nunca te podría olvidar Porque el amor que hay entre tú y yo, nunca se olvidaría Y ningún pintor podría, en cualquier tela de azar Porque el amor que hay entre tú y yo, nunca se pintaría Y las estrellas, estrellas de amor, nadie dibujaría Porque el amor que hay entre tú y yo, nunca se pintaría Y las estrellas, estrellas de amor, nadie dibujaría Música Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar, vida mía Yo quiero recobrar, yo quiero recobrar mi alegría Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar, vida mía Yo quiero recobrar, yo quiero recobrar mi alegría Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar, vida mía Yo quiero recobrar, yo quiero recobrar mi alegría Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar, vida mía Yo quiero recobrar, yo quiero recobrar mi alegría Maravilla, ayúdame a olvidar, vida mía Y su flora brillante, yo quiero recobrar Maravilla, ayúdame a olvidar Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos